¡Ven a sacar una vela! ¡Ven a sacar una vela! Te pido que me perdones y me des tus bendiciones Aunque te haya hecho sufrir Hoy por ser día de las madres Yo vengo a felicitarte Porque mi vida debo a ti Con nada puedo probarte Lo que por mí tú has llorado Cuando por algo me he de sufrir Adiós, mil gracias le he dado Porque antes estuvo a mi lado Y hoy por ser día de las madres Quiero cantar para ti Te pido que me perdones Y me des tus bendiciones Aunque te haya hecho sufrir Hoy por ser día de las madres Yo vengo a felicitarte Porque mi vida debo a ti Y hoy por ser día de las madres Y hoy por ser día de las madres